De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José. Vida mía de mis ojitos, que me vine y los dejé. De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José. Vida mía de mis ojitos, que me vine y los dejé. Se va buscando sin saber que iba a sufrir. Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar, que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar. No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé. Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé. Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo. Al final solos murieron y mi novia se casó. De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José. Vida mía de mis ojitos, que me vine y los dejé. De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José. Música . Música